En un trabajo conjunto entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, uniformados lograron la captura de un hombre conocido con el alias de El Mono, quien es señalado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y, según reporte de la autoridad, este sujeto le habría causado lesiones a su compañera sentimental con un arma traumática. En coordinación con la Fiscalía Segunda Seccional de Vida, nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal y la Patrulla Púrpura, logramos la captura de un sujeto conocido con el alias de El Mono en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia. Esta persona es requerida por el delito de feminicidio agravado en el grado de tentativa. Asimismo, esta persona es señalada de haberle causado lesiones con arma traumática a su compañera sentimental. Según reportan las autoridades, además de los delitos de los que se le acusa actualmente, también tendría antecedentes judiciales por otros delitos relacionados con violencia de género. Asimismo, esta persona tiene antecedentes en el año inmediatamente anterior que fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar estos casos en la línea de atención 155 o en la línea 122 para todos los casos de violencia basada en género o en contra de las mujeres. El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, invitó a toda la comunidad del distrito y la región a denunciar este tipo de violencia a través de la línea 155 de la Patrulla Púrpura o al 122 de la Fiscalía General de la Nación.